contentos y felices queremos dar una hermosa noticia para toda la gente de paraguay los caligar y volvemos a asunción del paraguay cuando no van a estar los rey stop no no van a estar los beatles no va a estar nirvana no va a estar de cal pero si el 8 de julio vamos a estar tocando en pirata bar en la fiesta argenta ahí en asunción y el 9 de julio vamos a estar tocando en la expo hay también en asunción junto a nuestros amigos de los cachipones así que los esperamos a todos 8 de julio los caligaris en pirata bar y el 9 en la expo de asunción queremos compartir con todos ustedes este hermoso vídeo que se llama todos locos aquella vez éramos 10 ahora somos unos cuantos tengas cuidado tengas cuidado porque lo tenemos rodeados me preguntas por qué que todo te reúno somos payasos no podremos la pared no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Tenme cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué de todo te reís Somos payasos, nos ponemos la mares No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh ¡Oh!